Buscar y contratar un coche de renting en tan solo unos clics. Así es la propuesta de la Startup Idoneo, el comparador online con la mayor oferta disponible en el mercado. Lo que nos diferencia de la competencia es la tecnología. En Idoneo hoy es posible contratar un coche de renting en tan solo 5 minutos utilizando solo tu móvil. Hay que pensar que para conseguir lo mismo hoy en día es necesario ir a un concesionario o a un banco con tu nómina, tu DNI, tu documentación, entregarla y esperar días o semanas a que el banco apruebe o deniegue la operación. Y si la aprueba, a que volver a ir. Nosotros pensamos que eso es algo del pasado. Creemos que contratar un coche de renting tiene que ser como contratar unas vacaciones. Algo que hagas desde el confort de tu casa. Los emprendedores Eduardo Clavijo y David de Guizábal detectaron hace poco más de un año esta oportunidad de negocio en el entorno digital y decidieron poner en marcha su idea. Obviamente los coches eran el que faltaba, es decir, es la segunda inversión más fuerte de cualquier familia y cuando nosotros entramos en este mundo la venta era 100% analógica, es decir, en concesionario. Y dentro de esa visión encontramos que el renting es el producto perfecto para vender online porque es un producto fijo a un precio fijo. Con lo cual era muy sencillo crear una propuesta de valor para los clientes, algo fácil de comercializar vía un canal efímero como es Internet. Con el impulso de lanzadera, la startup pisa el acelerador y se plantea como objetivo para 2021 alcanzar la cifra de 3.000 ventas. Nosotros hemos hecho en los primeros nueve meses de 2019, cerramos 500 contratos de renting. Para que os hagamos una idea, es la media de coches que vende un concesionario en Europa. El 2020, como bien dices, en enero entramos en lanzadera dentro del programa de aceleración y la verdad que los objetivos para este año son ambiciosos. Obviamente la situación actual nos los ha realizado, pero volvemos a ver una fuerte tendencia en el mercado de renting y nuestro objetivo es acabar el año que viene, 2021, con 3.000 coches vendidos. La startup apuesta por seguir creciendo, ayudando a buscar, comparar y contratar el renting idóneo, sea cual sea la necesidad de movilidad.